Nos adentramos en el territorio de los cosacos. Andrei se encarga de la artillería. Los cosacos se han convertido en guardianes de las fronteras. Cosaco significa hombre libre. Se encuentran entre dos frentes. Se han levantado para defender su propia tierra. Los cosacos, guerreros por naturaleza, añoran tener sus propios derechos, sus leyes. En el puesto del regimiento platov, las cosacas Larissa y Natasha cocinan. Con el conflicto convertido en una guerra paramilitar, los cosacos junto con las milicias prorrusas se han convertido en los aliados más preciados del Kremlin.